Si tu hijo es de los que levanta la mano a pegarte cuando le estás diciendo algo. O si de pronto él pega más puños que Rocky Balboa. O si tal vez cuando tú le hablas se vuelve muy agresivo y le contesta. Entonces, ¡estás en apuros! Hoy en Apuros hablaremos sobre un tema que a todos nos concierne porque algo está pasando en nuestros pequeños cuando de pronto se vuelven muy agresivos y nos pegan. Entonces, si mi hijo me pega, ¿qué hago? Así es Juan Pablo y puede ser algo que en un primer momento se tome como charla porque le dices algo a tu hijo y él intenta levantarte la manito. No, pa, no lo voy a hacer. No, ma, no lo voy a hacer. Pero eso en algún momento se puede convertir en una, digamos, en una rutina o en algo complejo que ya, digamos, se va volviendo preocupante. Entonces, hoy vamos a tener nuestra experta que nos va a estar tratando sobre este tema, qué hacer, cómo evitarlo, cómo, digamos, educar a nuestro hijo para que no se vuelva agresivo con nadie, ni con los papás, ni con el hermanito, pero con las personas que lo rodean. Entonces, vamos a estar hablando de ese tema y además hoy es jueves, Juan Pablo. De juegos. Por lo tanto, tendremos la compañía de alguien que viene del INDER y que de manera muy especial nos va a enseñar algunas dinámicas para que las tengamos en cuenta y las realicemos en casa para que despejemos la mente, para que nos entretengamos y para que pasemos un rato bien divertido. Así es, Juan Pablo, pero mientras tanto lo invito a que veamos cómo es Tomás, un niño que toca piano y como siempre a los niños yo no sé por qué les gustan tanto los dinosaurios. A Tomás me es la excepción. Hola, mi nombre es Tomás, tengo cinco años, me gusta montar en bicicleta, mi color preferido es el naranja, el rojo, el negro, el blanco. Me gustan los dinosaurios, tengo por ahí 500 en juguete, tengo un libro de dinosaurios, otro y otro y otro. Este es el hijo del espinosaurio, este es el hijo del T-Rex. Era carnívoro, eso significa que no comían plantas como los herbívoros, eso significa que sí comen plantas, pero este comía carne, se comía otros dinosaurios. El pterodáctilo volaba y comía peces. Este es el preciosaurio, vivía en el agua y también comía peces, pero este vivía en el mar, también tenía una cola muy larga, por ahí la tenía de anguila, tenía aletas. Ya sé silbar. También me gustan los animales, me gustan los perros. Tengo un perrito que se llama Horacio, el otro se me murió, era Emilio. Señoras y señoras, voy a tocar buenos días. La, 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 sol, sol, la, si, sol, sol, la. La, la, si, to, la, 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 sol, sol, la, si, sol, sol, fa. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Tomás por compartirnos tus gustos, tus dinosaurios, tu música y por alegrarnos este ratico. Pues bien, hoy en Apuros estaremos hablando sobre la agresividad de los niños que le pegan a los pares. ¿Por qué nos pegan? ¿Por qué se vuelven agresivos? ¿Qué pasa con ellos especialmente en la primera infancia? Pues para hablar de esto y aprender, nos acompaña como siempre nuestra profesional en el tema, Marta Lía Ramírez. Ella es especialista en terapia familiar y Marta Lía, gracias por acompañarnos nuevamente en Apuros. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y bueno, con toda la energía y la intención de que aprendamos todos juntos sobre familia, sobre los niños, sobre qué hacer en este tema que a muchos se les ha parado el pelo. Cuando yo publiqué en las redes hoy el tema que íbamos a hablar, todo el mundo me escribía, hay que darle correa, correa. Correa, huete, varita, vinte años. Púl y cagaos. Pero Marta, ¿qué pasa especialmente en la primera infancia cuando nuestros hijos de repente nos levantan la mano? ¿Por qué ellos nos pegan? Bueno, hay que tener en cuenta que los niños están en un proceso de evolución, en un proceso de desarrollo y en esa etapa ellos apenas están aprendiendo a medir la fuerza, a medir sus emociones y por eso están las figuras parentales, los padres, los cuidadores, donde les vamos a enseñar ese tema tan importante que son los límites. Entonces yo siempre creo que no son los niños los que tienen que aprender, son los padres los que también deben aprender qué hacer con las emociones propias y qué hacer con las emociones de los niños, incluso así estén muy bebés, muy pequeños, porque a veces decimos tan primario mi hijo que reacciona agresivamente, reacciona ahí mismo, pero resulta que los padres reaccionan de forma similar. Así es. ¿En qué etapa, digamos, empieza a ver o se empieza a notar de pronto esa agresividad o ese comportamiento diferente de los niños, ¿cierto? Porque uno dice, listo, un bebecito recién nacido de tres, cuatro meses, pues están los brazos, es muy difícil, pero también en algún momento le empieza a fastidiar cosas, y así, así, no sé, me supongo, ¿cierto? Pero más grandecitos ya empiezan a levantar la mano o empiezan a pegar el puñito, a empujar, o 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 empujar. Empujar, eso pasa mucho, que muerden, empujan, con lo que estás diciendo, por ejemplo, con los niños en brazos, que se tiran para atrás, entonces lo primero que hace la familia es interpretar que el hijo es rebelde, que porque se tira para atrás, y es una forma de manifestar que algo le incomoda, que algo no le gusta, entonces desde muy bebés, incluso todavía en brazos ya están diciendo el niño es agresivo. Entonces también una invitación para los padres, yo lo he hablado también mucho acá y es ¿qué palabras usamos para referirnos a los hijos? Imagínense un niño de tres, cuatro meses y ya le estamos diciendo que es agresivo. ¿Será que ese niño cuando tenga tres años, cinco años, diez años, será que va a ser agresivo? Puede que sí, ¿cierto? Digamos que porque esa idea se la hemos vendido desde que estaba bebé. Entonces una invitación a los padres es no utilicemos esos términos tan despectivos, tan negativos, que no nos va a hacer que el niño cambie esa conducta. Marta, frente a los comentarios que recibías y yo creo que si nosotros también lo publicamos, también nos van a decir, es que juegues, te varitas lo que hay. Coli cagao. ¿Será que si asumimos una actitud de firmeza y de autoridad, si es bueno como para empezar a establecer límites o de pronto nos podemos llegar a acceder como padres? Mira, ahí eso es un tema muy interesante porque en algún momento se dijo que a los niños no se les podía pegar, ¿cierto? A todos nosotros nos dieron correo, entonces por eso la gente reacciona diciendo, no, denle pelas, denle varillas si quieren. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se dice que al niño no se le puede pegar, entonces los padres pasan al otro extremo de ser muy permisivos, ¿cierto? Entonces se olvida una palabra que amo mucho, que creo que hay que fortalecer en muchos padres de familia y se llama carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es tener una palabra clara y una postura clara. ¿Qué es una postura? Hablar con firmeza, hablarle a los ojos, tener el mismo nivel del niño, mirarlo a los ojos y hablarle con firmeza, no echar cantaleta, pues porque a veces confundimos la cantaleta con el carácter y son dos cosas distintas. Eso por un lado. Por otro lado es que a veces nos desesperamos y no sabemos qué hacer con los comportamientos de los niños, incluso de los adolescentes y también reaccionamos de forma primaria gritando, pegando. Entonces uno se encuentra casos donde le dicen a uno, bueno, es que mi hijo me pega. Y uno le dice al papá, ¿qué haces cuando tu hijo te pega? Y él dice, yo le pego. Entonces él dice, ¿qué coherencia hay en que si el niño me pega y yo le estoy enseñando a que no pegue, yo hago lo mismo? Entonces es como un mensaje muy contradictorio. Así es. ¿Cierto? Entonces ese no es el medio, pues. Las pelas no son como, no es por ahí. Bueno, ¿qué pasa si de pronto no se reprende, no se hace, digamos, el proceso correcto cuando nuestros niños empiezan a manifestar esas agresiones pequeñas con los papás, sino que se deja avanzar? ¿Se puede hablar que cuando llegue a su adolescencia de verdad ya se enfrente con su papá o con su mamá? Sí, total. Pues desde niños empezar a entablar límites claros, fortalecer la comunicación y el amor. Entonces hay padres que les da pesar, pues como regañar al niño o ya cuando están adolescentes, el adolescente le pega a la mamá, le pide perdón y qué pecado es mi niño. Entonces son cosas que vamos dejando pasar, vamos como posponiendo y no hay un límite. Entonces eso es como cuando abrimos una puerta y ya después es muy difícil cerrarla. O sea, cualquier tipo de maltrato. Cuando abrimos esa puerta es muy difícil cerrarla. Entonces familias no la abran, por favor. Muy bien, así que como padres tenemos que estar muy alertas y muy atentos porque podemos llegar a contradecirnos, a exigirles a ellos algo, a tratar de que ellos estén haciendo algo, pero después ellos nos van a ver haciendo lo que les estamos prohibiendo. Entonces van a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero papá, mamá, así esté muy chiquito, van a estar muy atentos. Pues bien, pendientes entonces porque les tengo una noticia y es que encontré el celular del WhatsApp. O sea, volveremos a ayudar al WhatsApp para que ustedes nos dejen sus mensajes. 304-598-9068. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren participar con algún comentario. Y eso sí, siempre recibiremos también las fotos y los videos que nos quieran compartir. Pero ahí está habilitado ya por si le tienen alguna pregunta a nuestra invitada, la puedan hacer. Pero todo eso será ¿cuándo, Pau? Así es, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. La siguiente actividad es muy especial y muy significativa, ya que trabajaremos un aspecto fundamental en toda familia, que es la comunicación. Y la comunicación tiene dos sentidos. No solamente la capacidad de transmitir una información, sino también la capacidad de escuchar, de obedecer, de seguir instrucciones. En esta actividad, entonces, vamos a utilizar, como pueden ver aquí en el terreno, nuevamente los vasitos, pero en sus casas ustedes pueden reemplazarlo por otro tipo de objetos, como frutas, zapatos, botellas o cualquier otro tipo de elemento. Este campo que estamos viendo acá, esta actividad se llama el camino de la vida y cada uno de estos vasos representa los obstáculos a los que una persona se enfrenta a lo largo de la vida. En este ejercicio, Elena, como pueden ver, está vendada en los ojos, ella no puede ver y dependerá solamente de la instrucción de su mamá y su hermana, quienes le irán dando una serie de recomendaciones para que el objetivo del juego es que ella pueda pasar de un lado del campo hacia el otro. Vamos entonces a comenzar la actividad colocando todo el empeño y una muy buena capacidad de comunicación y de escucha. Vamos entonces, Elena, en 3, 2, 1, ya. ¡Hey! Despacito, a la derecha. ¿A la derecha? Sí. ¿Hasta aquí? Muy bien. ¿Una más? Sí. Muy bien. Derecho, 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 derecho. Así es. Se está recorriendo un poquito... Bueno, ¿con lo que comparte? ¿Para? Giro, porque siéntate ahí. Sigue caminando hacia el frente. ¡Gracias, gracias, gracias! Adelante, 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 adelante. Tienes que girar otra vez a la derecha. Ahí. Ahí, adelante, adelante. ¡Ya más allá! ¡Eso! Muy bien. Como podemos ver, es una actividad no solamente muy divertida, sino que trabaja además algo fundamental en todas las familias. Y es el tema de la comunicación, la escucha y, ante todo, la confianza. Gracias a la familia Londoño, porque siempre nos comparten sus videos y todas estas dinámicas que hacen en casa. Y hoy, aprovechando que tenemos jueves de juego, pues dirigimos, traigamos esta dinámica, que la pueden hacer fácilmente en casa. Y recuerden que ahorita más adelante vamos a tener nuestra invitada, que nos va a poner a jugar aquí, a Juan Pablo, en el cedo. Y le toca a Juan Pablo. A mí, a mí, pues de una. Donde se diga juego, ahí estaré yo. Y donde se diga temas en apuros, pues ahí estamos todos. Y aquí continuamos hablando sobre, mi hijo me pega, ¿qué hago? Pues, Marta Lía y televidentes, pues los hijos en sus diferentes etapas pueden manifestar violencia. Hoy estamos enfocándonos en la primera infancia, porque ya hay otras circunstancias. Cada etapa requiere como una atención diferente. Y cada etapa demuestra que ellos pueden reaccionar agresivamente de maneras diferentes. Pero cuando ya ellos entonces están superando esa primera infancia, ¿qué es lo que los hace tan agresivos? Bueno, hay algo que es muy importante observar, y es cómo es la dinámica al interior de esa familia. Entonces, normalmente nos encontramos con familias muy agresivas, que resuelven los conflictos por medio de agresiones físicas, agresiones verbales, pueden haber, por ejemplo, que los padres no le pegan a los hijos, pero ellos como pareja sí tienen agresiones físicas y verbales, y eso lo están observando los niños. A su vez, estamos reprimiendo a los niños, o los estamos castigando por medio de agresiones físicas. Entonces, eso también impide que haya un límite claro dentro de esa familia para la resolución de conflictos. Entonces, hay algo que me parece muy importante aclarar, y es, en la crianza de los niños, si bien se ha trabajado mucho el tema de no maltrato, el no maltrato no quiere decir no reprender. O sea, hay que establecer límites, hay que reprender, hay que hablar con firmeza, hay que tener carácter, no dejemos pasar por alto las cosas, pero algo muy importante, enseñarles a los niños. Porque a veces nos quedamos únicamente en el regaño, pero el niño o la niña no entiende el por qué me están regañando, qué fue lo que hice, entonces ahí no hay nada educativo. Entonces, yo siempre le digo a las familias, y es, cuando se está criando a un niño, estamos educando, quiere decir que le estamos enseñando. Y enseñar no es gritar, no es que yo me desesperé porque el niño me sacó de quicio y lo grité. Ahí no estamos educando. Entonces, yo invito mucho a los padres que cuando vamos a reprender a los hijos, siempre detrás de eso haya una enseñanza, una reflexión donde el otro comprenda y aprenda la situación que se vivió. Así es. Hay un concepto que se usa mucho y que los papás también lo mencionan mucho, y es, es que mi hijo es muy impulsivo. Y desde pequeño es muy impulsivo cuando le decimos algo, le decimos que se tiene que comer todo el alimento, que guarde sus juguetes. Entonces, ¿qué hacer para controlar de pronto esa impulsividad en nuestros niños? Que me supongo que eso desenlaza de pronto en el que el niño levante la mano, pegue el puño, pegue la patada, diga una palabra grosera a sus papás. Bueno, normalmente cuando hay un niño muy impulsivo en casa, es porque detrás de él también habrá un adulto impulsivo. Entonces, por eso yo siempre me enfoco más que en el comportamiento de los niños, es enfocarnos en los adultos, porque los niños aprenden por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nosotros somos ejemplo para ellos en las etapas del ciclo vital, desde la infancia hasta grandes, yo creo que todavía siguen siendo ejemplos los padres para nosotros. Entonces, lo primero es dar ejemplo. Lo segundo, con eso que me estás preguntando, antes de señalar, antes de juzgar a nuestros hijos, hagamos un ejercicio de autorreflexión, de autoobservación, preguntémonos, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué puedo ser mejor como padre o como padre? Que esta estrategia no me está funcionando en el comportamiento del niño. Hay otro tema que se evidencia mucho en las familias, con el tema de la agresividad, y es que a veces los padres dicen, es que le hablé una vez, le hablé dos veces, le hablé tres veces, le hablan muchas veces y hasta que yo no grito, el niño no hace caso. En ese tiempo que repetimos una, dos, tres veces, hay una brecha de esa puerta que yo les hablaba ahorita, donde ya le dimos permiso al niño de que puede no hacer lo que nosotros le mandamos hacer, ¿cierto? Entonces también fortalecer en ustedes ese carácter, que sea una vez cuando se hable. Para los niños que ya están más grandes, evaluar cómo está esa dinámica, porque es un asunto que va cogiendo ventaja, o sea, la agresión es como una bola de nieve, que si no la frenamos a tiempo, más adelante la agresión va a ser mayor, y ahí es cuando ya necesitamos también de un profesional que nos ayude a detener esa bola que ya no fuimos capaces nosotros. Y esperamos que la única bola de nieve sean las llamadas y los mensajes de WhatsApp que ustedes nos pueden hacer al 304-598-9068, 304-598-9068, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema, para que nuestra invitada Marta Lía nos la ayude a resolver. Me gusta mucho esto que acabas de compartir, Marta Lía, porque uno se iba viendo que si no le ponemos un alto al camino, esto se va a convertir en algo que va a hacer que nuestros hijos vayan creciendo y se vuelvan cada vez más agresivos y después van a considerar que tienen el derecho a golpear no solo a los padres, sino a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Yo creo que las agresiones crecen como crecen los niños. Entonces, a veces hay padres que dicen, no, yo voy a esperar a que crezca un poquito más para que él aprenda. Y así se nos va yendo la vida, esperando a que crezca un poquito más para que aprenda. Y va a tener 20 años y hasta cuándo más vamos a esperar. O sea, el ser padre es hoy, es ya, independiente de cuánto tenga el niño, incluso si está en la gestación, ya se es papá, ya se es mamá. Del niño está recién nacido, ya es papá, ya es mamá. Entonces, no posterguemos nada relacionado a la crianza de los niños. Si nosotros como padres observamos que hay algo en los niños que no está funcionando, que está siendo agresivo, entonces vuelvo y les digo, hay que hacer una autoobservación y mirar qué puedo mejorar como padre para fortalecer ese rol de autoridad y de norma dentro del hogar. Bueno, Marcella, usted nos viene hablando de varios temas y nos ha recalcado mucho. Digamos, no debemos responderle a nuestro hijo con otra agresión, pero también nos dice, hay que repetirle una vez, ya otra segunda vez, ya él va viendo como, ah, yo lo puedo hacer y una tercera vez. ¿Cuál es la mejor o cuáles son esas formas que usted nos recomienda, entonces, para reprender a nuestros pequeños cuando esto suceda? Sí, lo decía ahora. Lo primero es tener una palabra clara y una postura clara. Una palabra clara es, cuando se dice no, es no, ¿y por qué no? Pues porque hoy en día los niños siempre te van a preguntar, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué fulano? Entonces, no es como antes que a nosotros nos decían no y nos quedábamos callados. Ahora los niños preguntan, incluso los padres, si el niño refuta, como dicen, si el niño refuta o pregunta, ¿por qué no? Pensamos que está siendo grosero. No, o sea, dale las razones porque tú como padre o como madre tienes todo el conocimiento para decir por qué lo vas a reprender, por qué lo vas a castigar, aunque a mí la palabra castigo pues no es que me guste mucho, pero digamos lo que, una sanción, una ayuda, una reflexión, no sé, o aquella ayuda que le vas a colocar para que el niño aprenda. Por eso te digo, cuando nosotros empezamos a abrir esa brecha de repetir y repetir y repetir, entonces desen cuenta que esa estrategia no les está funcionando. Yo los invito a que empecemos a fortalecer el carácter, a tener una postura que es pararnos con toda la firmeza, hacernos al nivel de los niños, mirarlos fijamente a los ojos y explicarle por qué no se le debe repetir y explicarle por qué se le está reprendiendo. No es simplemente porque te quiero regañar y ya, y no pregunte, no, dele la explicación y que le enseñen cuál es la otra parte, o sea, una parte es reprender, o sea, poner el límite, esa es una parte, pero hay otra parte y es recoger, no dejen sueltos a los niños y recoger es darles la reflexión, que ellos nos digan qué aprendió, para qué lo hizo, o sea, esa parte positiva para que los niños no se queden también como con esa carga hacia el papá o hacia la mamá, que siempre haya una reflexión y que comprendamos que la autoridad hace parte del amor. Muy bien, tenemos ya una de las preguntas que nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp, encontré el teléfono, así que ustedes nos pueden mandar ahora sus mensajes y hay un montón de mensajes que no he logrado responder porque apenas como lo encontré, también me encuentro con que ahí tenemos muchas personas que nos escribieron hace días ya, entonces tenemos a Diana que nos escribe, buenas, yo tengo mellizos, pero no hacen nada de caso, pelean mucho, muy agresivos y rebeldes con mi madre, entonces aquí vemos que ya no es uno, son dos, ¿qué puede pasar en el caso de Diana? Pues para conocer cada caso y dar una respuesta más efectiva, pues habría que ir más a fondo, pero tenemos que no es un niño, sino que ya son los dos hermanitos mellizos que son muy agresivos, no hacen nada de caso y aparte son también agresivos con la abuela. Sí, allá iba, hay otro integrante en esa pregunta y es la abuela, entonces la pregunta es ¿qué comunicación hay entre la madre y la abuela? ¿Qué pasa? Que a veces los abuelos crían los niños, las madres tienen un código, una dinámica en la familia, pero cuando se los entregan a la abuela, esta abuela, como no es la mamá, entonces hace otro papel, entonces, o es más permisiva, entonces, como no es mi mamá, entonces se la monto más fácil a la abuela. Entonces la pregunta es ¿qué coherencia, qué coordinación hay entre ella y la mamá, o sea la abuela, para la crianza de estos dos niños, ¿cierto? Y también es muy importante tener en cuenta qué les detona la agresividad, o sea, no es simplemente decir es que el niño es agresivo, no, qué los dispara, qué los detona para ver cómo se puede manejar esa situación específica. Hay algo que quisiera resaltar y pasa cuando ayer estaba hablando con María Victoria, una de las psicólogas que también nos acompaña y estamos hablando como en los casos de nuestros hijos y a veces uno como padre tiende a decir ay, es que es agresivo o malgeniado como la mamá, entonces uno ya los está encasillando, rotulando y bueno, uno puede decir, bueno, en el fondo uno dice uy, como que sí, pero por qué no cambiar ese chico y decir, no, es que él salió como yo, entonces quizá yo soy más calmado, entonces uno al uno decir es que usted es igualito a su mamá, ya los está haciendo entonces etiquetando de tal manera que ellos están entonces diciendo ah, claro, y como mi mamá eso de pronto es temperamental más templadita entonces yo también tengo que hacer así o sea, de alguna manera uno les está transmitiendo eso y los está condicionando pero uno puede cambiar esa regla del juego simplemente con el lenguaje sí, por eso yo siempre digo que lo más importante es observar al adulto porque detrás de todo niño hay un adulto eso es muy importante lo de los rótulos y por eso yo lo decía ahora que desde que los niños estaban bebés estaban recién nacidos si el niño se tira para atrás ya le empezamos a decir es que el niño mío es tan rebelde y acabó de nacer o sea, ya también le estamos vendiendo la idea de que va a ser un niño rebelde si le decimos es que es igualita a la mamá igual de agresiva igual de peleona entonces como uno quiere ser como la mamá o como los papás ¿qué le estamos diciendo a los niños? que puede ser como la mamá o sea, si mi mamá lo pudo ser yo también porque no lo puedo hacer tan bien bueno, Marta ya para concluir este tema ¿qué pasa cuando a los niños el papá le dice sí y la mamá le dice no? o el papá lo reprende de una forma y la mamá lo reprende de otra ¿cuál es ese consejo para los papás ya como para ir cerrando este tema en este tipo de situaciones? coherencia papás yo creo que en algún momento lo hablamos acá yo creo que la pareja debe ir por un mismo camino así sea por distintos carriles pero cogidos de la mano y por el mismo camino cuando estamos educando a los niños debemos hablar el mismo idioma porque cuando no hay esa coherencia no hay esa comunicación explícita los niños se meten por cualquier huequito que vean y por ahí se meten entonces ahí es cuando entran a manipular a decir mentiras a decirle una cosa al papá otra a la mamá y eso genera conflictos entre la pareja entre los niños entonces no solo formamos niños para nosotros los formamos para la sociedad también para cuando salgan entonces esa coherencia en la autoridad y en las normas es muy importante que sea transparente que sea coherente porque eso también les va a permitir el día de mañana llevar afuera a la sociedad esos valores que le inculcaron dentro de la casa y dentro de esos valores está el respeto el respeto a las figuras de autoridad está la responsabilidad la honestidad ese límite que uno dice pues es que yo a nadie le pego o sea hoy estamos hablando de no agresiones a los padres pero es que es no agresiones a nadie o sea a nadie ni a los papás ni a los hermanos ni a la abuelita porque ahora las abuelas juegan un papel muy importante como el caso de la señora que envió el mensaje y es que hoy en día se han convertido en las grandes cuidadoras de los niños entonces si no hay también como esa conversación esa coherencia con las abuelas abuelas si nos están viendo por favor escuchen a sus hijas que ya son mamás déjenlas ser mamás porque a veces no las dejan ser mamás entonces que haya coherencia que es por el bien de estos niños que estamos sacando adelante Marta muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y recordemos las redes para que nuestros clientes puedan estar en contacto contigo bueno muchas gracias por la invitación antes de dar las redes sociales yo le quiero enviar un mensaje muy especial que siempre se me olvida a mis sobrinos hermosos que me están viendo a Jerónimo Ramírez a Jacobo Ramírez que los amo que este sábado hacen la primera comunión y nos vamos a ver allá que se comporten muy bien que se comporten muy bien y que les sirva a estos programas mis redes sociales son bueno mi teléfono es 300 746 56 74 y mi Instagram es lia.terapias y formación tengo página web que es www.liaterapias.com y bueno muchísimas gracias bueno Marta muchísimas gracias y les cuento que en estos días Juan Pablo se fue para una comuna de acá de la ciudad de Medellín a descubrir un grupo que se llama Paso a Paso Juan Pablo tirame un paso vamos a ver si él fue capaz de hacer un pasito allá con los niños de esta agrupación Paso a Paso nace va a ser dos años ya estábamos participando en otro grupo entonces debido a que había muchos niños sin bailar y con ganas de bailar entonces nosotros Steve Enosorio el de la acción comunal nos dio la idea de formar otro grupo entonces ¿qué dijimos nosotros? formamos el grupo y de un momento a otro se nos llenó la labor como academia ha sido muy buena y el acompañamiento de la comuna excelente de verdad los papás son muy comprometidos los niños de hecho lloran cuando no los pueden traer entonces no sé yo pienso que la academia realmente es algo que ha sacado la cara por la comuna pienso que es una forma de ellos expresar de ellos tener libertad de ellos entretenerse y de ellos tener un amor por algo es como una forma lúdica de aprender ellos se divierten mucho bailan aprenden conocen amiguitos comparten con ellos expresan lo que sienten de esa manera rock and roll 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 a mí me gusta bailar porque hago muchos movimientos aprendo mucho mi mamá me dijo que yo podía cantar y yo ahí mismo empecé a ver canciones y yo me las empecé enseñando y ya tengo la experiencia de cantar amar y vivir y teniendo encontrar el destino amar y vivir y sin encontrar el camino mi mamá me dice que por qué bailo y yo le digo porque me gusta aprender pasos y porque me gusta aprender a bailar aprendido bailar tango aprendido rock and roll aprendido bachata y muchas cosas y muchas cosas más me gusta mucho el baile porque comparto con mis compañeros y vamos a aprender a bailar mucho más a mí me gusta estudiar a mí me gusta a mí me gusta cantar y a mí me gusta bailar la profesora la profesora Astrid es muy buena Ivonne también y el profesor es el que nos enseña los pasos yo les recomiendo a los niños y niñas que bailen porque hacen mucho movimiento cuando bailan yo les recomiendo a todos los niños y niñas que aprendan a bailar porque pueden tener un futuro Siento muchas emociones cuando los saco a presentación cuando estamos ensayando cuando me preguntan una cosa u otra pues la verdad es muy gratificante ver que a ellos también les gusta estar en la academia y que también lo contribuyen haciendo lo que les gusta que es el baile y lo hacen demasiado bien Pienso que es una forma de ellos expresar de ellos tener libertad de ellos entretenerse y de ellos tener un amor por algo Estás viendo En Apuros nos fuimos de viaje llegamos a un hotel y había una mesa de vidrio y yo empecé a decirle a Valentino ojo hijo con esa mesa estaba chiquito tenía dos añitos ojo hijo ojo hijo te puedes caer cuando pum se cayó y se abrió y se abrió la boquita acá estábamos fuera no sabíamos muy bien qué hacer teníamos ahí pues como la posibilidad de llevarlo a un médico pero acabamos de llegar al hotel y él con su boquita así reventa y te decía un banano un banano un banano ojo lo único que quería Valentín después de pegarse en la boca era un banano y salió la super mamá de Estefanía Godoy dijo no espérale lo miramos yo estaba muy angustiado yo estaba un poquito nervioso le puso hielo y salto remedio al otro día tenía un poquito hinchado pero estaba perfecto esa es una de las anécdotas cuando se peguen los niños no nos angustiamos tanto y miremos si realmente es tan grave como parece ser recordemos que ellos son de cauchito gracias a Bariel por compartirnos sus apuros y hoy en Jueves de Juegos pues tenemos la compañía de Erika García ella es formadora del Inder quien nos va a enseñar actividades dinámicas juegos para que los pongamos en práctica en nuestras casas Erika bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros hola muy buenas tardes muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí para compartir este espacio con ustedes y con las familias de toda la ciudad muy bien Erika y que trajiste entonces que vamos a aprender hoy bueno la idea hoy es compartirles como algunos jueguitos y dinámicas que podemos realizar en casa teniendo en cuenta pues que ahora en este tiempo debemos estar un poquito como más resguardados cierto entonces que tal si vamos con un juego de palmas ustedes como están para la coordinación cuénteme más descoordinados ve ahí nos ve más o menos listo miren yo lo voy a cantar y lo voy a hacer con mis manos y luego lo repetimos para que me sigan observen bien y allá en casa también muy atentos listo dice así choco choco la la choco choco te te choco la choco te choco la te me escuché la ultimita ya pensé ya pensé estuvo muy bien para empezar estuvo super bien excelente bueno ahora quiero proponerles un juego con elementos convencionales que las familias seguramente tienen en casa vamos a utilizar una cuerda si no tienen una cuerda pueden utilizar tripa de pollo los cordones los cordones perfecto entonces en su defecto está también seda dental también puede ser voy a traer por acá los elementos y les voy a contar de qué se trata listo muy bien vamos a ver voy a poner por acá varios objetos ustedes pueden poner zapatos peluches yo acá tengo bolos una pelota un casco y una sombrilla entonces a esa cuerda o a la que tengan pues como en casa el elemento que tengan en casa le vamos a amarrar en uno de los extremos un peluche pequeño yo en este caso utilicé una toalla pequeña listo entonces ¿cuál es la idea? nos vamos el adulto para que empiece a mostrarle al niño va a girar la cuerda acá así bajita y el niño tiene que tratar de rescatar esos objetos a ver Juan Pablo y Paola se le miden a ver no le midimos tienen que rescatar los objetos sin que los toque la cuerda vamos a ver a ver vamos Paola eso todos roben los coches todos cuidado muy bien sigue sigue falta uno eso muy bien a ver tres dos dos ganó Juan Pablo y también podemos poner al niño en el rol que estaba haciendo en este caso el adulto de que gire la cuerda y nosotros rescatamos vamos pues entonces yo contra la profe me van a dar dura con eso Juan Pablo si le golpea entonces lo vuelve y lo pone listo ahí no se va eso es maldad vamos nos llamo a dar pero es que más suavecito que es esa velocidad eso y falta uno bueno pero entonces se me ocurre que como ah no yo gané una y perdí la profe ganó una no estamos empacados no Pablo perdió siempre está viendo cómo definíamos esto cómo definíamos esto pero ve definitivamente dos dinámicas muy sencillas muy divertidas que seguramente nos van a permitir disfrutar mucho el tiempo en casa correcto contémosle a los padres eso tener estos tiempos porque son importantes que nos benefician debemos resaltar que el juego debe ser el elemento transversalizador para el aprendizaje de los niños ante todo hay que brindarles diversión para evitar que ellos entren en el sedentarismo para alejarlo tanto de las pantallas de los videojuegos del celular que nada pues los beneficia todo el tiempo pegaditos de eso entonces es procurar ofrecerle esos espacios para fortalecer también el vínculo familiar y favorecer la salud mental y la salud física básicamente perfecto genial con todas estas recomendaciones ¿a quién no se anima? y yo quisiera que intentáramos un ejercicio porque aprendimos en un tema pasado sobre la gamificación de cómo los juegos adaptados a la convivencia en la casa o en la empresa nos pueden dejar enseñanzas entonces yo daría de nuestro primer juego el del chocolate que era una actividad de coordinación es cómo nos estamos coordinando en la casa cómo nos estamos coordinando como pareja para educar a nuestros hijos cómo está la coordinación de las ideas de los valores de si todos estamos alineados para seguir el mismo rumbo entonces son una de las tantas aplicaciones que le podríamos encontrar la del chocolate ese juego también trabaja la concentración entonces cómo estamos en casa concentrados en el tiempo de familia en ese tiempo de calidad no contestándole al niño y pegado del celular sino de verdad prestando atención planificando esos tiempos de juego con nuestros niños para que de verdad ellos los aprovechen y desde ahí se generen aprendizajes individuales y familiares de este juego yo también podría sacar como una la idea es que encontrarles como enseñanzas porque recordemos que los niños aprenden con el juego podemos explicarles a nuestros hijos muchas cosas a que hace son difíciles en palabras con el juego entonces podríamos decirle por ejemplo que esta cuerda puede ser algún obstáculo que les va a impedir a ellos alcanzar algo y todos estos elementos son premios son como recompensas recompensas que pueden ser materiales o pueden ser valores que ellos pueden alcanzar como por ejemplo la felicidad el amor y este puede ser como el rayo láser que no les va a permitir como alcanzarlo tan fácil o las malas amistades por ejemplo esta es una mala amistad y si tú quieres obtener esto pues aquí siempre van a estar las amistades dándote un golpe entonces no te dejes golpearte las malas amistades correcto bueno Erika yo sé que ustedes a través del INDER tienen diferentes actividades y muchos papás dicen bueno pero es que es porque ellos estudiaron y saben qué actividades hacer donde podemos encontrar diversidad de actividades para hacer con los niños en casa y que los papás de pronto puedan entrar a internet y mirar qué hacer bueno bueno mira el INDER Medellín durante todo este tiempo tiene activas sus redes sociales y se programan actividades para que se realicen en familia también para los adultos de hecho en este momento se está realizando el chiquirreto 2020 donde todos los niños pueden participar de los retos que se proponen el sábado tenemos el último Facebook Live que es para que los niños hagan actividades así de momento en la casa y se presentan unos retos las familias pueden grabar su video y enviar ese video para participar de los premios que el chiquirreto va a otorgar a los niños entonces es estar ahí conectados a las redes del INDER al canal de iniciación al movimiento en YouTube en Instagram también estamos y ahí nosotros permanentemente semana a semana estamos publicando videos para que los niños y las familias tengan esas herramientas de juego en casa perfecto pues se me ocurre que hagamos otra prueba ahora yo quiero ser el que ponga en movimiento la cuerda a ver quién gana entonces entre Paola y Érica si Érica gana es la absoluta ganadora porque me venció a mí y te vencería a ti si Paola gana entonces digamos que es un empate entre todos nosotros entonces vamos a rematar este programa con esta actividad muy divertida que como lo vemos son objetos en casa pueden ser lo que ustedes quieran objetos pequeños zapatos juguetes yo creo que si me colocan chocolatinas ahí gano ese puede ser porque no poner entonces también esos premios esos mecaticos frutas dulces esas cositas que les gustan muchas atenciones ya vi Juan Pablo espere espere ¿cómo se la voy a poner? ¡Uy no! no mentiras que trampa guapa listo voy a ponerla por el otro lado por el otro lado ya vi que usted me ha dejado ¡uy profe! hola ¿cómo que no sé? ¿quién ganó entonces? a ver dos contra tres ganan nuestra profe absoluta ganadora absoluta de nuestros retos de hoy en jueves de juegos en apuros todos los jueves vamos a tener diferentes actividades hoy ha sido de la mano de Erika formadora del Inder muchísimas gracias Erika por estar con nosotros ya dijimos entonces la página y las redes sociales entonces ¿cuáles son? Iniciación al movimiento en YouTube e Instagram e Inder Medellín triple W Inder Medellín muy bien Erika un consejo final algo que tú le quieras compartir a las familias bueno un mensaje muy especial para los padres es que compartan tiempo con sus hijos que les dediquen tiempo que jueguen con ellos que se conviertan también en niños y que estén ahí atentos siempre a todas sus necesidades porque ellos tan pequeños necesitan mucho de nuestro acompañamiento y solo así se logra generar aprendizajes valores y tener un vínculo familiar favorable para todos así es Erika muchas gracias hasta acá nuestro programa Juan Pablo muchas gracias y recuerden que nos vemos la próxima semana también todos conectados de 3 y 5 a 4 de la tarde chao 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 ¡Gracias!